Querido chef, porque hoy nos va a endulzar la vida para que usted dentro de estas amargas noticias se endulce un poquito a la mañana así como nosotros. Cuidado con lo que en México llamaron la anarquía civil. Se molestaron por la alza del impuesto sobre el combustible, sobre el metro y todo el mundo decidió no pagar metro y saltarse las vallas del metro. Así que cuidado, ¿ah? Oigan, vamos a temas como quien dice más dulces y vamos a hacer un tres leches. Clásica receta pero llena de sabor, ciertas variaciones, es lo que voy a hacer hoy. Ok, acá tenemos claras de huevos, son 10 claras de huevos con un porcentaje de azúcar el cual la mitad son 260 gramos de azúcar, el cual la mitad lo agregué aquí para obviamente levantar mis claras de huevos. Yo lo hice antes para no demorarnos tanto tiempo, lo metí sobre la nevera y ahora como se tiende a separar un poco le damos otro pequeño whisper, ahí otra pequeña batida. Ok, del lado de acá justamente tengo las 10 yemas, las cuales también levanté aproximadamente por 5 minutos batiendo constantemente y con la otra mitad. El otro tercio del azúcar, discúlpenme, se dividen en 3 tercios para las claras, para las yemas y para la crema de batir que tenemos en nuestra receta también, que esa es ya propiamente la mezcla del tres leches. Acá levanté de igual manera nuestras yemas y lo que vamos a hacer es un sponge biscuit o un biscuit genovés o genová. Es un biscuit muy muy común, más o menos parecido como el que hice el día viernes y solamente producto del aire que tú le incorporas, tiene que estar muy batido, tiene que duplicar su tamaño, las claras y las yemas producto que el aire que tú le incorporas y no le dejas perder, entonces él lo que va a lograr es que quede esponjoso. Entonces vamos a agregarle de lado de acá las yemas a las claras, poco a poco e ir incorporando y mezclando constantemente para que no pierda este aire. Yo lo que necesito, mire, queda como fluffy ahí, queda súper esponjoso. Yo no puedo agregarse los todos, porque si no entonces vamos a perder ese grado de esponjosidad que hemos ganado levantando bien las claras, las yemas, todo esto. Normalmente gira en su bol y en el borde, desde el borde hacia el centro, vamos entonces a ir incorporando lo que son nuestras yemas. Constantemente, siempre dándole un pequeño giro y vamos entonces a incorporar el resto. Acá, trate siempre de sacar todo lo que tiene dentro del otro bol, cada gara, moscada, pequeña partícula de clara va a contar, entonces tienen que tener mucho cuidado con esto. De igual manera, terminamos acá. La dejamos, cuidamos bien. Ok, voy a poner esto acá. Seguimos batiendo. De igual manera, ahora le agregamos lo que es la harina para seguir mezclando propiamente. Y hay que dejarlo también asentar un poco luego de incorporar todo lo que le hemos agregado. Entonces, el secreto de esto son dos cosas. Uno, le vamos a agregar una ralladura de limón para también darle un cierto aroma. Y luego de eso, le vamos a agregar un poco de extracto de vainilla, de extracto de almendra, disculpen. Un poco nada más, solamente. Este es el extracto de almendra, se compra en el Super 99 y es sumamente claro, pero solamente agregale un toque y agregale también un toque de ron oscuro para que tenga una leve esencia. Ok, luego también al mismo tiempo le vas a agregar harina, justo en este momento. Y ahí vas entonces a empezar, a seguir mezclando siempre con una cuchara de hueco, señores, para que no pierda esa esponjosidad. Como ven, ya está. Esto es un dulce, ya no, miren qué bonito va quedando. Ok. Seguimos agregándole el resto. Ok. Seguimos agregándole el resto. Y este procedimiento es tan sencillo, solamente levantando bien tus claras, cremándola bien y cremando bien tus yemas de huevo. Este es el secreto de este biscuit. O sea, no hay más secreto. La temperatura del horno. Ok, si tiene un horno casero, como el que yo tengo acá atrás, trátenlo de bajar a unos 100 grados centígrados, lo más bajito que pueda. ¿Por qué? A diferencia de este horno y el horno pequeño que yo tengo acá, este horno es un horno de convección o un mini horno de convección. Es muy importante saber de que los hornos de convección, el aire circula alrededor de todo nuestro horno. En cambio de este horno, solamente circula de abajo hacia arriba. Lo puedes hacer, pero no tienes que bajar la temperatura para que la parte de abajo no se te queme. Ok. Terminamos el helado de acá. Tenemos nuestro biscuit bien mezcladito. Y le agregamos ya lo último, que es la ralladura de limón, para que dé otro tipo de esencia al postre, al biscuit del tres leches, que es un biscuit esponjoso clásico que vemos en las cocinas de nuestras abuelas. Yo creo que es el más famoso, el más querido aquí en Panamá. Y obviamente ya después, un procedimiento súper básico que va a ser mezclar todas las leches, que son la leche evaporada, la leche con ensayla y la crema de batir. Pero le vamos a dar también un toque, vamos a aromatizarlo con un poco de hierbabuena. Seguimos con nuestro tres leches y tenemos nuestros moles, pan spray o aceite en spray. Mezclamos bien. Esto es para poder desmoldarlo luego que se cocina. Entonces, agregamos un poco de harina por todas partes. Hacemos como un desastre ahí. Y esto es para que la harina nos ayude a desmoldar nuestro postre. O realmente no a desmoldar, sino porque recuerda que donde tú lo cocinas, tu tres leches, es ahí donde se va a quedar, ¿no? Y después ya tú partes los pedazos que vas a utilizar. Mezclamos por todos lados y tratamos de sacar el excedente de harina que había. Uno. Y hacemos exactamente lo mismo. Lo llevamos por todos lados. Cada esquina es importante que curas todo tu molde. Y lo lleves a cada uno de las partes, ¿ok? Nunca boten esa harina. Siempre tengan su harina para reutilizar y hacer este procedimiento. Lo pueden guardar sin ningún problema. Ok. De la vaca. Miren todavía, ¿eh? Cómo queda. Ahí ya se dan cuenta que lo hicieron bien y tienen cinco en la materia. Ok. Luego agregamos a nuestro molde. Ahí está. Solamente hasta ahí lo llevan. Chévenlo hasta ahí nomás. No lo suban tanto porque recuerden que todavía falta la cubierta. Ok. Vamos a guardar esto. Mmm. Qué rico. Ya sabe. Ok. Golpeamos. Y mira, si te acercas un poco vas a ver que hay agujeros, hay huecos. Y esto es pura ciencia, pura. Donde vas a ver que realmente incorporaste bien de aire. No vas a necesitar ningún tipo de levadura, ningún tipo de carbonato, ningún tipo de polvo de hornear para esta receta. Ok. Luego de eso vamos a agregarlo a nuestro hornito. Como les dije, 150 grados centígrados aproximadamente 20 a 25 minutos. Y luego de eso vamos entonces a hacer la parte crucial de cualquier tres leches. Y la parte crucial es las tres leches, obviamente. Crema de batir, ya les dije que la montaban, la dejan en su nevera, que va a ser nuestra crema chantilly. Y luego tenemos 350 gramos de leche condensada. Ok. Directamente a una ollita. Ok. Tienenlas bien. Saquen todo lo que tengan y lo demás lo guardan para comérselos con galletas de sal. Y leche evaporada, igual, medida, 350 gramos. De igual manera utilicen la crema chantilly. Todas las leches están en igual proporciones. Normalmente las latas estas, que son las más grandes, vienen de igual medida. Así que es una lata, la que manda es la de leche condensada. Ok. Agarramos hierbabuena y hojas de menta. Introducimos a nuestra olla. Para aromatizar esto, ¿no? Una vez que esto empiece a aromatizar, para que gane como ese sabor. Y también para que con calor se mezclen todas las leches. Acá agregamos extracto de almendra. Buen toquerrón abuelo. Se me fue la marca. Disculpen. Ok. Mezclamos bien. Y traten siempre de no dejar que llegue a un hervor fuerte, porque vas a perder líquido. Tú lo que necesitas es que solamente se te incorpore brevemente y se infusione con el sabor de las hierbas. ¿Qué más pueden utilizar? Hierba de limón. Pueden utilizarlo. Citronela. Muy bien también pueden utilizarlo. Hierbabuena. Menta. Citronela. Salvia. Salvia le queda muy bien. Es algo súper distinto. Se me ocurre el maíz. No sé por qué. Pero pueden utilizar el maíz, porque con las leches me imagino que puede saber como a un tres leches tipo serén. Puede ser bastante gracioso. Pueden utilizarlo. Pueden también agregar en este momento cocoa powder o polvo de cacao también. O extracto de café. Pueden darle mil variaciones. Esta es la normal, la tradicional, la basiquita. Pero por ahí vamos a estar jugando. Y listo. Solamente voy a esperar un hervor. Y esto ya está prácticamente listo. Vamos a hacerle también un coulis de salsa moras después que regresamos. Miren, ya huele a tres leches. Ya esto es tres leches. Ya esto se convierte en tres leches. Ok, vamos a sacar un poco el dulce antes de que termine. Para que ustedes vean los procesos, ¿no? Han pasado aproximadamente 10 minutos. Y vamos a ver cómo va él. Ven que creció nuevamente. Vamos a pincharlo. Ya ven. Y es momento en que solamente lo vamos a dejar ahora mismo. Miren cómo él agarra y se despega fácilmente. Solamente presionas con el cuchillo esta parte de acá. Y le haces presión para que él desmolde bien. Y no tengas ningún tipo de complicación a la hora de sacarlo del molde. Y lo que vamos a hacer es que voy a dejar que se termine de cocinar un poquito porque ya está, de verdad. Con el calor mismo que él tiene, el propio biscuit. Y lo voy a pinchar por todos lados para ahora incorporarle lo que es la mezcla. Entonces, vamos a hacerlo pues. Ahora, le incorporas la mezcla. En este justo momento. Llegué a botar vaso. Incorporas la mezcla en este momento. Y preferiblemente lo dejas reposar. Miran que ya cambió la textura de la mezcla. Lo vas a reposar aproximadamente unos cuantos minutos. Marcela, me pasa ya que estás ahí en la nevera. Me pasas la crema de batir que está en la parte de arriba tuya abajo del termodérico. Aquí, jefe, aquí. Patrón, por favor. Ay, ay, ay. Ok. Crema de batir bien montada. Lo que necesitan. Mira que no te venía a molestar a la cocina, pero tienes un saludo pendiente, acuérdate. A mi suegra, Marcela, ¿qué? Miranda. Marcela Miranda. Dice que yo seré el futuro esposo de Marcela Barri. Saludos, tía. Esa es la mamá de Marcela. Ok. ¿Por qué? ¿Qué necesidad tiene, tía, de ustedes juntar un terremoto con un volcán en erupción? Chicos, de la misma manera agarramos un poco de nuestra mezcla de tres leches con la crema de batir. Solamente para aromatizarla. Dame un minutito que se me quedó uno más acá. Déjenlo reposar. Hacemos exactamente la misma mezcla. Mezclamos el lado de acá. Incorporamos bien. Que mi mamá cree que tú eres un buen ser. Pobrecita mi mamá. Ya, yo soy un buen ser. Ok. Pelito más nada más. Esto es cuestión de gusto, ¿no? Que tanto quieren este sabor dentro de su crema de batir, ¿no? Esto nada más es cuestión de gusto. Y Incorporamos en la parte de arriba. Nuestra crema de batir. No desperdiciamos nada. No se desperdicia absolutamente nada. Cubrimos bien. Aplanamos bien todo. Ok. Y ahora vamos hacia la nevera, chicos. Solamente para que entonces asciente, afirme y todo lo demás. Podemos agregarle en este momento uno durazno fresco sin ningún tipo de problema. Y le puedo agregar también kiwi, justamente en la parte superior ahora. Justamente en la parte de arriba. Vamos a cortarlo relativamente. Igual que uno corta la manzana. Justamente a su alrededor. Y lo importante después es ponerle fresas también. Yo le voy a hacer un pulí de zarzamora ahora para tener otro sabor agregado dentro de la... Dentro de la propia... Dentro de la propia mezcla. Termina de pelar aquí. Y vamos a apresurarnos ahí. Ok. Cortamos en unas rebajitas. Y también va... Justo... Por todas partes. Para acompañar nuestro postre. Hoy es igual. Puedes agregar cualquier otro tipo de fruta, manzanas... Las de tus preferencias en realidad. Y ahora sí, vamos para la nevera, chicos. Y antes de todo esto, quiero decirles que hay que recordar que la clave aquí es batir bien sus yemas, sus claras y su crema de batir para que quede una muy buena receta. Este es el tres leche fabuloso que estoy haciendo el día de hoy. Ok, chicos. Tenemos zarzamoras congeladas. No hay problema. Agárrenlo. Igual no me molesta este líquido que está cayendo del lado de acá. No importa que esté congelada. No importa. También puedes usar la pulpa de igual manera. Mira, entonces, lo que vamos a hacer básicamente es como el precio de un culi, que es un culi, es un caramelo, pero de algún tipo de fruta, ¿no? Le agregamos azúcar. ¿Sabes qué? Siempre te voy a preguntar, ¿puedes usar azúcar morena? Puedes usar azúcar morena, puedes usar miel, puedes usar miel de caña, melaza. Ok. La de los caballos, la que tú quieras, la que más te guste. Azúcar morena, déjame. Ok, un toque de rojo nacional al mismo tiempo. Ya te puede faltar. Ok, como siempre, un toque de limoncillo. Limoncillo. Este es tuyo para tu té de todos los días, que no te lo has tomado el día de hoy, corazón. No, yo me lo he tomado, yo debo dos, bueno, sí, debo dos. Mira que no me di ni cuenta, ay, es que me corté con un arrecife aquí. ¿Cómo es que? Titi, yo lo... Con un arrecife al lado de acá, la mano la toqué ahí, entonces me agarré. Estabas bien en la playa. Nosotros, yo sí, yo, bien tierra adentro, ¿y tú? En la montaña, me corretieron unas vacas. ¿De qué? Me corretieron unas vacas y unos toros. Porque me metí a la montaña y no sabí, me los toqué. Por los cachos. Yo no he dicho nada, solamente dicen que te confundieron. No sé con qué. Chicos, de la de acá, salsa mora, azúcar y le agregué la mitad de un limón. Ya está, lo que vas a hacer... ¿No hay que revolver? Lo que vas a hacer es... Me vas a poner a revolver, ¿verdad? Lo presiento, lo intuyo. Nada más quiero como... Ay, yo quiero hacer eso. Dale. Eso me relaja. Nada más porque quiero que me salgan grumos. De la de acá, recuerdan el merengue o el suspirito que nosotros hicimos el día lunes. Pues... Buenas. Muy buenas, vecina. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Qué deseas? Comer. ¿Qué más? No vengo aquí ni a verte la cara ni a ti ni a ti. Ajá, seguimos. Tuvo algunos que se calentaron mucho en la parte de abajo, entonces no los utilicé. Pero de igual manera los guardo porque esto me va a ayudar entonces a... ¿Qué es eso, Titi? ¿Merengue? Es un suspiro. Recuerden que nada se bota. Es un mere que sin letras. Dame. ¿Qué? Sí. Yo sigo música. Ay, no. Hay más cocina. Este pelado. Pero tú no habías puesto a dieta a Marcela, ¿de qué más? A Marcela, a Luis Gustavo. Yo soy petada. Ok, chicos, nada más destrocenlo así con la mano y no hay problema. De lado de acá hice como unas tejas. ¿Qué son unas tejas? Normalmente es tratar de hacer algo plano con el merenguito para después utilizarlo y darle como altura o ver qué hago. De hecho, para decorar todo esto que sirve para después poder... ¿Tú te inventas? Para poder decorar mis platos, sí. ¿Tú cuando estás sorteando a ti te entran todas estas recetas? ¿Yo me puedo comer algo de esto? ¿Verdad? No, tú estás a la dieta. ¿Y yo le voy a explicar por qué está a la dieta? Marcela Barnes y Luis Gustavo se comen toda mi comida, pero soy incapaz de subir a su Instagram personal una foto de mi comida. Y como ellos supuestamente mantienen un Instagram limpio, mi cocina se mantiene limpia de ellos. ¿Y yo? No, tú come, tú hasta... Tú no te da dieta. Es más, le disteja hasta a mí, hasta... Yo soy fanático de Edwin Cabrera, hasta a dieta. Vamos a subir, pues, un pedazo de tu merengue por dos fotos. Cángel, manda. Cángel, lo siento. Desde el año pasado, y eso se falou, a ninguna empresa le hago caje, porque yo no vivo de caje, yo vivo de cocinar, así que me pagas por mi cocina. Oye. Ok, chicos. Ya, pero lo aplasto más o así está bien. Ya, ya déjalo, no te inspires tanto, mi cielo. Póngamelo aquí. Yo me estoy inspirando, entonces ahora me estoy inspirando. Ok, básicamente, tengan todo esto a mano. Mira, mira, aquí veo que está como burbujeando. Burbujeando, déjenlo reducir, les va a salir una parte blanca a los extremos, eso es como una grasa. ¿Grasa? Obviamente impureza, de hecho, que tiene la propia pulpa esta. Eso se limpia para tener una mezcla muy, muy limpia y lo dejamos reducir hasta que nos quede el porte de una salsita. O sea, ¿se recuerdan la salsa de cranberries de los pavos que vienen en las latas? Ajá, claro, claro. Básicamente estás haciendo exactamente lo mismo. Ok. Un toque de azúcar y así lo haces un poco más natural. Bien inspirado. Sí. Y el tres leches yo lo guardo también para esta ocasión en la mezcla o la premezcla. Ajá. Yo me como todo esto. Yo con mucho amor les trato como de llevar unos sabores siempre y me satisface. Pero no, ellas son unas amargadas que no quieren seguir comiendo conmigo. Nadie las manda a no querer ir a correr en la noche conmigo. Un ratito para que sepan, para mantenerse fit. Coma todo el dulce que usted quiera antes del mediodía, eso es lo que yo hago. Y después de la una, sí, llénese la vida de azúcar. Después de la una de la tarde yo no como azúcar y así usted marca abdominales. Seguimos, ajá. ¿Por dónde vamos? Ok, chicos, vamos a pintar, vamos a agregarle la salsa deseada a nuestro plato. Nuestro culí, ven qué espesito está. Helao. Los olores que le da. Ok, y ahora vamos entonces a emplatar. Por eso es que yo quiero tanto a Alexis. Sí, tanto que no subes una foto. Alientoso. Por eso es que tu mamá me quiere tanto a mí. Ajá, mi mamá dice, ay, qué guapo es el chef y qué buena gente que se ve. Ay, 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 pobre de mi madre, las apariencias engañan. Ok. Una boquita. Chicos, en la parte de abajo lo que tienen es el, lo que es el merengue. En la parte de arriba también el squash biscuit que hice el día viernes. De chocolate, hojas de albahaca para terminar. Yo lo único que puedo comer aquí son los albahacuentes. Erika, ¿estás así? Sí, en verdad sí. Yo voy peco. Y vamos a agregar, cálmate. No juegues con tu suerte que te estoy dando comida, porque te había dicho que no te iba a dar nada. Ok. No tiene palabra. Cállese. Ok. Luego de eso otro chorrito de limón a nuestro plato y listo, chicos. Así terminamos nuestra receta el día de hoy. Que no tenga veneno. Para que esté bien sabroso. Y nos vamos, así despedimos la cocina hoy lunes. Empezamos con todo, con el pasito de Marcela cuando ella baila. Así, el pasito del búfalo. No, es la cabeza del abuelo. Ahí, así. Lai, 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 Lai. Recuerda que el viernes vamos a estar regalando el ají. Regalón, solamente tiene que estar pendiente en nuestras redes sociales y también todo lo que se dice aquí en ají. Algunas palabritas. Y el viernes a través de nuestra cuenta, en Instagram te vas a poder ganar ese certificado del Super 99 para que hagas supermercado como los grandes. También es importante que nos empieces a seguir. Arroba el ají de tu vida. Si tienes mensajes para nuestro tablero, mándalo. Nosotros mañana lo pongo. Así, 12 a los 5. El que más follower quiere, Marce Barnes. Ajá, arroba, gritanota. Y el pasito de Marcela, vamos todos. Dale. Pero... Y la carita de Ken. ¡Va! ¡Chao!